Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial promueven talleres de formación y estudio a nivel bachillerato para personas con discapacidad. Plan de estudio que conoceremos al detalle en VOS es con nuestro invitado Roberto Márez, Coordinador de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Jueves, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.